Pero de eso a decir que la feria es nada más un elemento más, perdón, perdón, no dejemos a la feria en su nivel, vamos por eso, vamos por la mejor feria, el elenco artístico de Viña del Mar, ya lo puedes ver en las redes, métete, ahorita que termines métete a ver el elenco artístico de Viña del Mar, en cuanto salgamos nosotros, me haces favor de compararlo y luego platicamos. Nos encontramos con el presidente del patronato, nos encontramos con Paquín, ¿cómo estás? Muy bien Andrés, gracias, espero que tengas un buen año, un saludo a ti y a todos tu auditorio. Te ha tocado cuatro ferias. Así es. ¿Cuatro? Sí. O esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Ha sido el responsable de la organización de tres de los eventos más importantes de la historia de Aguascalientes. ¿Qué se siente? Bueno, una gran responsabilidad y un gran compromiso para la sociedad, para Aguascalientes y en esta ocasión con la gobernadora que me hizo el favor de invitarme, de solicitarme que me volviera a quedar en el patronato, lo cual lo hago con mucho gusto y con mucho compromiso. Es algo poco común que cambia el estado de gobernador, que mantengan a la misma figura. Sí, gracias a Dios nosotros siempre nos hemos manifestado en que las cosas se deben de hacer con mucho profesionalismo, con mucha transparencia, con mucha honradez. Así hemos hecho todo lo que hemos realizado en mi vida, no solamente en la parte pública, sino en la parte privada. Y bueno, yo le agradezco a la gobernadora que me haya invitado a proseguir con esto y lo hacemos, como ya te dije, con muchísimo gusto, con mucho profesionalismo y con unas ganas muy grandes de volver a realizar la Ferencia de los Amalos. ¿Cuándo es que se empieza a sentir la presión? Ya arrancó, ya traemos un ritmo como si fuera feria. Tuvimos septiembre, octubre y noviembre de planeación, también trabajos muy intensos en donde se hizo toda una planeación, toda una estructura. El objetivo era iniciar el año ya nada más para ir ejecutando. Y bueno, se pudo cumplir ese objetivo. La feria inicia como es tradición, con todo lo que es el proceso de elección de reina. Y créemelo, estamos ahorita ya a todo vapor, trabajando muy intensamente. Ya estamos en esa posición que yo le digo a mi equipo, ya no hay horario, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y estamos ya trabajando bastante, bastantes horas, dedicándoles ya a esta ejecución de la próxima Feria Nacional de San Marcos 2023. Ter Jiménez trae una idea del gigante como su lema, el gigante de México, presentar así Aguascalientes. Bueno, pues un gran objetivo, un gran reto, una gran responsabilidad. Yo me siento honrado, te lo digo así en esa palabra, me siento honrado, en que la gobernadora, Ter Jiménez, se haya fijado en tu servidor para realizar la próxima Feria. El que tengamos a una gobernadora, pues en verdad es algo inédito, es la primera gobernadora de Aguascalientes. Y yo me siento muy contento y me siento muy emocionado, me siento muy honrado en que hoy una mujer esté al frente de Aguascalientes, en el timón de este barco de Aguascalientes. Un gran estado, los que somos de aquí, pues que te puedo decir yo, nos sentimos orgullosos de nuestro estado y creemos que tenemos, y estoy seguro, una digna representante, una digna persona que está al frente del destino de Aguascalientes. Entonces, todo esto con esa visión que la gobernadora tiene, pues vamos sobre eso, vamos por la mejor feria. Hay un tema donde decía, oye, la Feria 2022, yo creo que los comentarios, los análisis, ahí están, la mejor feria de la historia, pues ahora vamos por la mejor feria de la historia, porque la Feria de Aguascalientes, siendo la más grande feria de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, y lo decimos así, con subrayado, porque es real, no es algo que estemos diciendo simplemente por halagar el oído, es una de las ferias más importantes del mundo y la más grande de Latinoamérica. Esta feria es como una empresa. La Feria de Aguascalientes tiene que tener un proceso de mejora continua. La Feria de Aguascalientes nunca, no podemos decir que vamos a estar en el lugar óptimo. No, ¿por qué? Porque siempre hay retos y hoy, más que nunca, tenemos que ir por innovaciones, tenemos que ir por creatividad, porque si no, nos estancamos. Y ese es el reto. ¿Y el reto no es un poco también, Paquín, tener, por ejemplo, romper un poquito la barrera esa de que siempre parecería que en temas de música, eso cultural, eso es siempre muy parecida? Pues fíjate que yo ahí, con todo respeto, yo edifiero. ¿Por qué? Yo edifiero, primero porque la Feria 2022, elevamos esta feria, la llevamos a un nivel. ¿Pero en qué lo ves el reto? Bueno, en todos sus aspectos. La feria tiene un elemento que es Foro de las Estrellas en Artista, pero tiene otros elementos. Otros elementos es todo el programa cultural. Otro elemento es este tipo de espectáculos que presentamos como el Estilusio No Nais. Otro elemento es el Cereal Taurino. Otro elemento es el desfile del día 25 de abril. Sí, entonces nos seguimos. Esto, la feria tiene un sinnúmero de elementos y por eso es la feria más grande de Latinoamérica y la más importante. Entonces, si analizamos el 2022, velo rubro por rubro y todos los rubros los superamos. No hay uno que no. Todos los rubros quedaron superados. Hablabas ahorita, por dar un ejemplo, del Foro de las Estrellas. Pues yo te invito a que analices los últimos 10, 15 o desde que empezó y tuvimos el Foro de las Estrellas y 2022 fue inédito. Fue inédito. ¿Hablas de inédito en capacidad de personas de asistencia? No. Bueno, en capacidad también. En capacidad, pero también en el nivel de artistas. De artistas. Ejemplo, el... Marc Anthony. Bueno, y todos los internacionales que vinieron. ¿Cuándo habíamos tenido artistas de ese nivel, sobre todo internacionales? En niveles internacionales, si es de ese nivel en la historia de la feria, pues nunca analiza. Este asistido que está hablando de Marc Anthony, sí, y ya toda la lista de artistas internacionales que llegaron conjugadas con artistas nacionales. Porque tampoco no se trata de tener un Foro de las Estrellas y que lleguemos en un punto en donde tengamos 100% artistas internacionales. Se trata de hacer un equilibrio. Analiza, analiza el Foro de las Estrellas de 2022 en tema de artistas. El nivel. En tema en donde cubrimos gustos. Se cubrieron todos los gustos. Desde el romántico, muy tradicional, hasta el electrónico con Steve Aoki, hasta el pop con Marc Anthony. Y analízalo, sí. El reggaetón, para todos los gustos, para todas las edades. Entonces, se cubrieron esos elementos de gustos, de edades, y se cubrió para todo, para toda esa gama. Si tuvieras que darle de uno al diez a la feria del 2022, le das un diez. Pues es que es lo que te acabo de decir ahorita. La feria de Aguascalientes nunca estará en el lugar óptimo. Porque si tú me dices el diez, ah, entonces ya estamos en el lugar óptimo. ¿No? Entonces fue un nueve y ahora se viene el diez. Yo no le pondría ni nueve ni diez. Ok. Creo que no es la forma de calificar, ni es la forma de medir la feria. La feria de Aguascalientes siempre debe estar en un proceso de mejora continua. Es cuando yo te digo, una empresa, tienes empresa, yo tengo una empresa, soy empresario. Mi empresa ya está en el diez, en el lugar óptico nunca. Nunca se llega al punto máximo. Yo creo que no, no sé de qué opinas, pero yo creo que no. No, 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 no. No seríamos demasiado soberbios de decir que estamos siempre en la mejor. Es de constante mejora. Y si tú dices, ya estoy en el diez, bueno, entonces ya no tengo margen para superar. Ahí quería llegar. Ahora te toca eso que decíamos, el gran reto. A ver, Paquín, sin especular y vamos a prender un poquito la llama. ¿Cuál es? Dame la punta del iceberg de algo que vaya a sorprender y que puedas decir y que no te comprometa con la gobernadora. Vamos a tener un gran foro de las estrellas, mejor que el del año, que el dos mil veintidós, en todos sus aspectos. Vamos a tener espectáculos como el Lucio Nonais totalmente diferentes con un, con una escenografía que va a ser una escenografía hecha a la medida. Con mucho tiempo ya platicamos con el productor y vamos a tener un espectáculo sobre hielo de primer mundo, como lo hemos tenido, pero con todos los elementos icónicos de la feria. Se va a saber un espectáculo de hielo en donde vas a ver ahí el tema de quizá el tema taurino, vas a ver el tema del mariachi, vas a ver el tema de palenque, escenografía o por ahí vas a ver el tema tradicional de la feria, jardín de San Marcos. O sea, esos elementos icónicos que tiene la feria, lo vas a ver en un espectáculo. ¿Va a ser algo así como un ferial, pero ahora sobre hielo, una versión paralela? Sí, lo quieres llamar así, sí, no tanto. Interesante, interesante. Porque el ferial es un tema con un nivel cultural muy alto, no quiero decir que el Lucio Nonais, no, el Lucio Nonais es un poco más de espectáculo de hielo, pero sí quieres poner un cierto comparación, sí, porque van a ser temas, es un traje a la medida hecho para la feria de Aguascalientes. Y eso no se podría hacer si no lo haces con tiempo, porque el productor, tú entenderás que me dice, oye, yo monto un espectáculo para todo el año y ese espectáculo lo llevo a diferentes ferias y diferentes lugares. No, pero hay que explicarle a ese señor, a ver, esta es la feria de San Marcos, esta no es la feria de, esta la, sí, porque también están en esa guerra de que otras ferias se consideran mejor que la de San Marcos, pero esta es la número uno. Así es, sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Qué le podríamos decir a los que pregonan que otras ferias? Es como si yo te dijera que yo soy mejor jugador que Messi, digo que soy mejor jugador que Messi, tú lo puedes decir, pero bueno, soñar es fácil. Bueno, tú lo puedes decir que sí, pero bueno, los elementos y un análisis objetivo ahí está. Esta es la mejor feria. La mejor feria, no hay duda, no hay duda de eso. Entonces, en ese contexto, cuando platicamos con el productor que hablamos de este espectáculo, si dijimos, oye, tenemos tiempo y quiero un espectáculo hecho a la medida, un traje a la medida, que tenga que ser representativo de Aguascalientes. Y me dijo, va, vamos por eso, es un reto también para él. Bueno, sería el taurino. ¿José Tomás es una posibilidad? Bueno, nunca deja de, no podemos decir un no, tampoco podemos decirlo así. Se viene especulando hace mucho tiempo que José Tomás, que eso podría ser una realidad o no. Sí, bueno, como posibilidad, si tú lo quieres, pero bueno, es un tema, es un matador que crea mucha expectativa. No, pero es un hombre que te vende 10 veces más boletos y hoteles y mueve. Sin lugar a dudas. Es una realidad, el hombre es como el Luis Miguel de los Toreros. Es un hombre que mueve pasiones. Sin lugar a duda. Y bueno, siempre tendrá, siempre estará en la mesa como una, como el que quisiéramos. Lo que tú me decías que, bueno, un cereal taurino en donde vamos a tener las mejores, las mejores espadas, tanto nacionales como internacionales. Aquí van a estar en el tema taurino. Si vemos, bueno, yo te invito en su momento que podamos comparar el cereal taurino que presenta Aguascalientes con cualquier otro cereal taurino de México, incluyendo la Plaza México. Y este es mucho mejor, por mucho. Inclusive, en número de corridas, o sea, como número de corridas, compáralo a excepción, a excepción de las ventas, a excepción de las ventas, pero cualquier otro lugar, en número de corridas, y vas a ver, vas a ver dónde está Aguascalientes. Si no estamos al mismo nivel, estamos un poquito arriba, en número de festejos, en donde tenemos aquí las mejores espadas nacionales, internacionales, que vamos a tener un gran cereal taurino. Debe decir, el desfile del 25 de abril es un tema que, híjole, nos... Es complicado, ¿verdad? Y que nos falta mucho, mucho, mucho por seguir avanzando. Ahí es un punto... ¿Por qué sigue siempre siendo eso? Pero sí es un nicho de oportunidad, en donde podemos seguir creciendo muchísimo. Seguimos teniendo un desfile que nos representa un reto para tener un desfile al nivel del desfile de las Rosas en Pasadena, ¿sí? Entonces, allí todavía nos falta. Entonces, allí hay un nicho donde tenemos que trabajar para ir mejorando por mucho nuestro desfile. Y así, el programa cultural. Si analizamos también las últimas diez ferias, ve el nivel del tema cultural del programa en su contexto. Y no nada más el Foro del Lago, ¿sí? Sino todos los demás elementos, ¿no? El ferial, vemos el concurso de arte joven y las plataformas diferentes culturales que nada más las tenemos aquí, que las tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Y ha ido creciendo. Y yo te adelanto algo. El programa cultural, que también ha venido teniendo un mayor nivel, en este año dará otro... Un salto. Un salto también muy importante. Este tema lo tiene directamente el Instituto de Cultura con Alex. Y yo he platicado con Alex. Y Alex trae una visión impresionante. La verdad que tengo una grata sorpresa de esa visión de Alex. Y va a ser un extraordinario programa cultural. ¿Sí? Festival de Títulos. Es que yo creo que también no se analiza a fondo el programa cultural. O quizás es que no se ha difundido lo correctamente, o de la manera necesaria. A lo mejor habría que difundir un poco más, aunque nuestro programa cultural está dentro del programa oficial de la feria. Claro. Es ahí está. Y están sin número de actividades culturales. Es mucho para difundir también. Sí. También es un tema que tenemos que seguir avanzando. Me imagino que ahora teniendo, por ejemplo, a un líder de comunicación de la altura de Quique de la Torre, va a permear todo de otra manera. Ya tienes al mejor comunicador quizás en todo el Bajío, por no hablar de uno de los mejores de Latinoamérica, porque es multipremiado. Eso hace la diferencia también, quizás. Sin duda, una gran coordinación que hemos tenido con Quique, el cual yo se lo agradezco infinitamente. Ya comenzamos a trabajar conjuntamente. Y bueno, con esa grande visión que tiene Quique, con esa gran capacidad profesional que tiene Quique, por supuesto que tendremos una gran difusión de la feria. ¿Cuál es el artista? Sí que te gustaría decir. Me encantaría que este artista esté. No está confirmado. No tengo el dinero quizás todavía. ¿Pero cuál es? No, ya hay varios artistas de primerísimo nivel. ¿Ya? ¿Y confirmó alguno? A nivel internacional. Y que bueno, pues me entenderás que no podemos ahorita decir esto. Tenemos que terminar de configurar el Foro de las Estrellas y en su momento invitar a nuestra gobernadora para que lo haga. Pero si ahí está ese artista que tenías en los sueños o que uno podría decir, es este va a estar. Yo te digo que hay artistas de primerísimo nivel internacional y que si podamos hablar internacionalmente de vacas sagradas. ¿Sabes a lo que me refiero de eso? Internacional, ¿eh? De vacas sagradas. Me dejaste picado. A ese nivel te lo digo. Wow. Mira, no quiero nada, pero te invito, te invito para que lo hagas. Entonces, el elenco artístico de Viña del Mar ya lo puedes ver en las redes. Métete. Ahorita que termines, métete a ver el elenco artístico de Viña del Mar. En cuanto salgamos nosotros, me haces favor de compararlo. Y luego platicamos. La instrucción precisa, concreta, de la señora gobernadora, Tere Jiménez, es que tengamos la mejor feria. La vamos a hacer. Y yo estoy seguro que en el quinquenio de Tere Jiménez, la feria del 2023 va a ser mejor de las 22, y que la del 24 va a ser mejor que la del 23, y que la del 25 va a ser mejor que la del 24. No tengo la menor duda. Está la capacidad, está el apoyo total decidido de la señora gobernadora para apoyar la feria, lo cual yo se lo agradezco. Y vamos a tener una gran feria. Y vamos a tener la feria del gigante de México, que es Aguascalientes. La feria de San Marcos no es un evento más turístico de Aguascalientes. Por ahí te lo sé porque no es un evento más. No es un elemento más dentro del turismo de Aguascalientes. Debemos de trabajar porque en Aguascalientes tengamos y tenemos más serias de oportunidad en que el turismo de Aguascalientes no solo sea la feria. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que debemos de trabajar en eso. Y este equipo debe de trabajar para que Aguascalientes tenga un punch turístico todo el año, no solamente tres semanas. Pero de eso a decir que la feria es nada más un elemento más, perdón, perdón, no dejemos a la feria en su nivel. Y no dejemos a la feria en su nivel. La feria de Aguascalientes deja una derrama económica de 9 mil millones de pesos. Eso en el Producto Bruto Interno, ¿cuánto se representa? ¿En un 8%? Un poquito menos, pero en tres semanas. Y te lo voy a poner de otra manera. Hay sectores económicos de Aguascalientes que durante todo el año no dan esto. Yo te podría poner que dentro de los sectores económicos de Aguascalientes, la feria inocial de San Marcos en la derrama económica que genera, está en el tercer lugar, por ahí lo vemos en el segundo tercer lugar. Entonces, cuidado. No, la feria de San Marcos no es un elemento más de turismo. Es el principal elemento de turismo. Es el más importante. Y que a partir de la feria de San Marcos tenemos que potencializar el turismo para que Aguascalientes tenga turismo todo el año. De acuerdo. Me gustó ver ese Paquín ya con esa injundia, con ese poder para cerrar esta entrevista. ¿Los empresarios se van a encontrar con algo positivo también? Lo que son parte de los inversionistas en esta feria, no quizás los mayores, pero ¿se van a encontrar con alguna sorpresa? Sí, por supuesto. Tenemos una gran apertura con los empresarios. El pabellón industrial también vamos a darle un empuje muy importante a través de la Secretaría de Economía, por supuesto. Sí, pero tenemos una gran apertura y un gran cobijo con los empresarios. Muchísimas gracias por el espacio, Paquín. ¿Algo que te gustaría decir para...? Vamos a tener una gran feria. Vamos a tener la mejor feria. Y la señora gobernadora, insisto y repito, nos ha dado esa instrucción y no le vamos a quedar mal.